Mi nombre es Marijeris Galán, esta es la tercera vez que doy refuerzos en el programa de reforzamiento del Instituto Politécnico Neyola. Para mí ha sido una experiencia inmensa, llena de buenos recuerdos y tengo muchas anécdotas que contar. La primera vez que inicié tenía mucho miedo por no ser suficiente para los chicos, pero en el proceso he aprendido mucho. Los chicos asomen los conocimientos y es de mucho placer tú saber que puedes brindarle algo de ti a alguien que lo necesita. El hecho de verlos crecer y saber que ellos son parte de ese crecimiento. Ahora le damos la parte de matemáticas y le cuesta mi hola. También formación humana, para que ellos sepan que una persona, además de los conocimientos técnicos y científicos, necesita tener valores, una moral que las identifique y que las agren. De ver esos chicos que me saludan y me dicen, profe, no se sentí muy bien porque sé que yo fui parte de ese proceso. Y sé que ellos me lo agradecen y aunque no lo hagan, yo me siento bien porque sé que he ayudado a alguien que realmente lo necesito.